Buenas, bienvenidos al tercer CD de la historia de las independencias. La vez pasada estábamos viendo cómo España se fractura frente a las rebeliones que va a hacer contra el ejército francés, la rebelión del 2 de mayo, la de Zaragoza y la batalla de Ballén, que es donde hacen que los franceses retrocedan. Cómo después de esta derrota Napoleón decide personalmente ponerse al mando de lo que está pasando y al hacerlo invade ya literalmente España y al hacerlo en ese momento se fractura el movimiento de las juntas, la Junta Suprema, se crea un Consejo de Regencia, pero el Consejo de Regencia no estaba realmente gobernando porque el país estaba invadido. José Buenaparte, que intentó gobernar de buena fe, queda pintado en la pared. Las ideas de la ilustración se ven atravesadas por una violencia y una invasión que hace que no puedan ser escuchadas por los españoles. El imaginario de la independencia de ellos se convierte en una idea importante y como van a empezar a tener guerras fragmentadas contra los franceses en las montañas, los van a emboscar. A esas guerras fragmentadas donde hay pequeños ataques que les hacen a los franceses como emboscadas, los franceses las van a llamar guerrillas. Esta forma de lucha tiene su origen en la misma España, en la reacción contra los franceses, porque son pedazos de guerra, no son batallas definitivas como las batallas que convencionalmente se han venido librando en ese momento en Europa, sino son pedacitos de batallas. Entonces a eso lo van a llamar guerrillas. Entonces va a haber un movimiento guerrillero de los españoles contra los franceses. Va a haber un refugiarse de una manera total en los valores católicos, clericales, monacales de España frente a las ideas de la ilustración, que es lo que va a hacer que España no conozca la modernidad, que no la pueda vivir y que solamente vaya a resolver ese tema 150 años después con la guerra civil española cuando se va a desarticular. Pero en este momento de la historia estábamos viendo cómo Napoleón invade cuando ya siente que han sacado las tropas de allá, en Ballén. Es donde va a pelear un personaje que después va a ser muy importante, José de San Martín. Él va a estar en Ballén. Ese va a ser un protagonista serísimo de nuestra historia. Después llega Napoleón y luego vienen los ingleses. Entonces cuando vienen los ingleses, que en últimas terminan siendo aliados de los españoles porque la alianza con los franceses terminó de muy mala manera. Sé que terminaron convirtiendo en sus enemigos. Y los ingleses, que eran los enemigos tradicionales, con los que llevaban más de dos siglos dándose bala y cañonazos, ahora van a resultar siendo sus aliados porque la historia es así de variable y tiene todos esos vaivenes y nada es nunca definitivo ni eterno en la historia. Entonces, en ese momento, América, ¿qué viene siendo? Tiene que reaccionar porque esto desvertebra toda la institucionalidad del continente. ¿Por qué? Porque esto deja a la deriva las colonias del Imperio Español. Porque todas las colonias del Imperio Español están ligadas alrededor de una única figura que es la figura del rey y tal figura no existe. El rey está confinado y Napoleón está en la práctica gobernando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros allá? ¿Cuál es el cuento aquí? ¿Qué va a pasar? Entonces, cada uno se inventa una solución histórica frente a lo que está pasando. Ya hemos visto que la primera junta es la que se va a hacer en México porque lo importante, lo grueso, lo fundamental del Imperio Español en América es México y Perú. A México lo llamamos el Virreinato de la Nueva España. Allá es donde empieza una junta que, como habíamos visto, era partidaria de Fernando VII en su nombre, apoyando a España. Pero, sin embargo, el carácter de esa junta, en lo que los españoles llaman el Nuevo Mundo, empieza a plantear una serie de gobiernos aquí que ellos no están interesados en que suceda y la aplastan. Eso duró un mes. 1808, México, primera junta. ¿Sí? Y cómo México primero va a tener un levantamiento popular gigantesco con Hidalgo y con Morelos el 15 de septiembre de 1810, que es lo que llaman el grito. Y luego la independencia la van a solucionar es con Itúrbide. Más adelante las élites van a hacer la independencia. Estábamos viendo cómo el proceso en el que estamos en este instante del relato ocurre entre 1808 y 1810. Y ocurre en ese tiempo porque es con referencia al 2 de mayo, al levantamiento español que produce toda la fractura que empieza a darse el proceso continental. El proceso continental nuestro es una reacción frente a lo que está pasando en España porque todo ha cambiado para nosotros también, porque ya nada es igual, porque el imperio se fracturó y nosotros tenemos que hacer algo con eso porque tenemos que seguirnos gobernando, tenemos que seguir teniendo instituciones y si todo venía de allá y todo el bando venía de allá, entonces aquí esto cómo va a quedar. ¿Ves? Es como que quedamos separados del imperio al cual pertenecíamos y esto nos pone en una situación en la cual tenemos que decidir cómo nos vamos a manejar frente a eso. Toda la tropa la han perdido, la fuerza marítima la han perdido en Trafalgar tiempo antes en su alianza con los franceses, entonces la comunicación está rota. Entonces, ¿qué le hacemos? México intenta lo suyo, habíamos visto como Montevideo es la segunda junta y que ellos lo que hacen es poner un virrey de origen francés. Además, la figura del virrey resulta también paradójica y también cuestionable porque si el virrey gobierna en nombre del rey no hay rey, ¿qué viene siendo el virrey? Sin embargo, los de Montevideo lo que hacen es que deponen al virrey de origen francés y duran un año hasta que les llega un virrey español. Cuando llega un virrey español, pues ya el tema se solucionó, así que se disuelve la junta de Montevideo. La segunda, estábamos viendo cómo Bolivia lo va a hacer, pero Bolivia sí ya tiene un contenido autonómico. Estábamos viendo cómo la rebelión, lo que va a ser la revolución de Chuquisaca por la Universidad de Chuquisaca, una de las más antiguas del continente, y la junta de Tuitiva van a crear dos polos de rebelión en Bolivia y que esos dos polos sí ya están hablando de una autonomía. Ahí la cosa se hace bastante más radical y que por eso decimos que eso es semillero de toda la independencia en América, el proceso boliviano. Ya habíamos hablado cómo el Bicentenario lo van a celebrar unos de un lado y otros del otro, unos de Tuitiva y otros de Chuquisaca, en estas dos Bolivias que hoy se enfrentan, la Bolivia indígena con la Bolivia blanca, que hoy están en un momento crucial de su historia y que esto se simboliza y se hace patente en las dos celebraciones de independencia que hicieron del Bicentenario pasado 1809, que es el punto en que se está dando esta mirada sobre el mundo. Bueno, la siguiente es la rebelión quiteña. La rebelión quiteña es importantísima. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quito está metido en la mitad de las montañas. Aparentemente sería inaccesible. Aparentemente, ¿a qué hora le llegaba un chisme allá de todo lo que estaba pasando en Europa? Pero resulta que la misión geodésica va a llevar las ideas de la Ilustración a Quito. La misión geodésica hace parte de un proyecto gigantesco en el cual los franceses están midiendo el planeta Tierra. Están mandando misiones al polo norte para medir la Antártida. Están mandando misiones de exploración por el mundo entero. Los hay por los mares, los hay por los polos, los hay para medir los cuadrantes, para eso que nosotros hoy llamamos paralelos, meridianos, distancias entre una parte. Eso todo se tuvo que medir por primera vez para poderlo inventar. Eso lo hicieron los franceses y los ingleses. Pero fundamentalmente en este caso los franceses, dentro de este gran espectro de la medición de la Tierra, porque las ideas de la Ilustración también traían las ideas de la ciencia, de la matemática, de la química, de la medición del mundo, de la manera de entender matemáticamente y a través de la razón el funcionamiento del planeta. Se está creando el mundo de la ciencia moderna y el mundo de la ciencia moderna mide y cuantifica los kilómetros que existen a través del globo terráqueo. Por eso llega la misión geodésica al Ecuador, a Quito. Cuando llegan a Quito, entonces traen detrás este universo gigantesco que se está armando en el mundo de la Ilustración. Y le van a dar a Quito una visión ampliada, panorámica del planeta, que antes no existía, vienen a medir una línea que va a convertir a la Quito que quedaba en las montañas, ni más ni menos que en la mitad del mundo. Ellos van a ser de aquí en adelante la mitad del mundo. Y esa misión geodésica y esa medición le darán el futuro nombre al país, porque es por esa línea que estos hermanos nuestros hoy se llaman el Ecuador. Entonces, ¿quién es el enlace? Porque es que siempre hay un personaje de enlace entre las ideas y nosotros. Eugenio Espejo. O sea, aquí hay tres duros que son los que traen la Ilustración. Francisco de Miranda, en la Junta de Buenos Aires, más adelante y además con las logias mazónicas, que van a tener un papel preponderante en la forma como van a entender las ideas. Eugenio Espejo, que es el que recibe todo lo de la misión geodésica. Antonio Nariño, que es el que va a traer todas las ideas políticas por la traducción de los derechos del hombre. Francisco José de Caldas y la gente que va a participar en la expedición botánica, porque la expedición botánica, tanto para Colombia como para el Ecuador, es otra manera en que llegan las ideas de la Ilustración. Porque las ideas de la Ilustración se ven por un lado en la ciencia y por el otro en la política. Y las dos formas, estas ideas viajaron en el tiempo y se hicieron parte de esa colección exquisita en que Humboldt va a pintar nuestra increíble y maravillosa belleza vegetal. Este continente que no es creíble de lo hermoso, lo va a pintar Humboldt. Y todos ellos, trayendo todas las ideas de la ciencia, van a modificar el pensamiento de su tiempo. Entonces, la misión geodésica y la expedición botánica van a ensanchar los horizontes mentales de los ecuatorianos y van a llevar a una rebelión que se conoce en la historia como la rebelión quiteña. Y esto va a ser una cosa colosal. Y Eugenio Espejo va a estar ahí, haciendo la conexión entre los dos mundos. Y el varón de Cajondolet es el que va a decir que los quiteños serían felices si fueran independientes. Y esto va a llevar como a una madurez política de los quiteños, que los va a llevar a una rebelión, planteando una junta que después va a llegar a ser una constitución. Bueno, el proceso político quiteño es muy avanzado y hay un momento en que ellos empiezan a declarar una independencia, así la van a declarar. Entonces, las personas que van a hacer la declaratoria van a ser arrestadas. Cuando el pueblo va por los que fueron detenidos, en ese momento se desata una represión contra los detenidos y contra el pueblo. Y van a matar al pueblo que fue a rescatar a sus patriotas que estaban detenidos. Ahí hay una figura que nos vincula a los dos, al proceso del 20 de julio en Bogotá y al quiteño, y es Rosa Zárate de Peña. Ella va a estar en los dos partes. Entonces, esa primera generación de patriotas va a estar aquí en la rebelión quiteña, pero la rebelión va a ser aplastada porque vienen fuerzas de Lima y vienen fuerzas de Guayaquil y vienen fuerzas de Popayán. Entonces, ¿qué pasa? Es que están muy cerca del corazón del imperio. El corazón del imperio es Lima. Entonces, rápidamente mandan las tropas desde Lima, porque una rebelión de esta naturaleza no la van a poder aguantar, porque esto sí ya es una voz de alarma muy grande. Entonces, tan cerquita como están de Lima, Quito había formado parte del Virreinato de Lima. Ahora estaban en las reformas borbónicas, lo que hicieron fue reforzar ciertos puntos. Entonces, Bolivia, que había formado parte del Virreinato de Lima, lo mandaron para el Río de la Plata, para fortalecer el Río de la Plata con billete, que es el que produce Bolivia. Entonces, Quito está confinado al tema de Lima en este momento y de Lima vienen las tropas y vienen de Guayaquil, que no se adhiere a la rebelión. Por eso llamamos rebelión quiteña, porque la hacen los quiteños. Entonces, vienen las tropas por tres lados, Quito, Guayaquil y Popayán y la aplastan. Sin embargo, ellos vuelven y hacen otra rebelión y en esa rebelión alcanzan a ser una constitución. Pero ya no se puede más, ya no les da el cuero, están solos, están perfectamente aislados, geográficamente no tienen cómo los apoyen. Es demasiado prematura esta rebelión, es demasiado avanzada, es demasiado visionaria, es demasiado poderosa y sin embargo no tiene quien la apoye. Es una tragedia lo que le pasa a los quiteños. Es muy importante porque esto sí va a crear el imaginario del Ecuador. Esto era lo que ellos querían, esto era lo que ellos soñaban, esto era lo que ellos pensaban y no fue posible porque la aplastaron. Entonces, la aplastaron quiere decir que van a morir 300 quiteños en el gran levantamiento. Hoy por hoy, haciendo las estadísticas, Quito tiene 1.600.000 habitantes. Ellos, comparativamente hablando, dicen que 300 muertos en la población que tenía Quito en la época, era como si hoy, con sus 1.600.000 habitantes, murieran 20.000 personas en un levantamiento en Quito. Esto es una cosa muy grande. Esto les da a ellos también un imaginario de una nación posible, de una voluntad histórica, de una manera como ellos quisieran haber creado su proyecto de país. Pero esta va a ser aplastada y van a morir todos los protagonistas. Entonces, en últimas, el día que Quito, que Ecuador ya se independice, no va a ser por la fuerza de los quiteños, que habían muerto en 1809 en la rebelión, sino por la fuerza de los ejércitos de Sucre y de Bolívar, que van a entrar por los dos lados del país y van a definir la independencia del Ecuador. Ecuador siente, en esto hay versiones, ¿no? Todo el mundo tiene una versión, todo el mundo tiene una mirada, todo el mundo tiene una pasión. Hay una parte de los quiteños que siente que en el momento en que se definió la independencia, no fue como ellos querían, ni bajo sus términos, ni en su definición, ni con su proyecto, sino que fue por la fuerza de los ejércitos de Sucre y Bolívar. Quedaron montados en el proyecto bolivariano, quedaron montados en la Gran Colombia, y originalmente esa no era la idea que ellos tenían. Ellos tenían una idea diferente, pero no había con quién llevarla a cabo, porque la manera como la aplastaron hizo imposible que esta primera voluntad quiteña se expresara a la hora del proyecto de independencia. Y ese es un imaginario, digamos, un poco fallido, pero también heroico, pero también oculto, pero también poderoso, que gravita en el alma de la gente de Quito doscientos años después. Por eso ellos celebran su bicentenario con una exposición colosal en Quito sobre la rebelión quiteña, y la hacen en el mismo museo donde en el primer piso está una gran exposición sobre la Revolución Francesa. Las dos cosas están ahí, están en lo que antes fue el hospital militar, convertido ahora en un museo maravilloso. En Quito está la exposición de la rebelión quiteña, y está la exposición de la Revolución Francesa. Y la exposición de la rebelión quiteña también tiene una sala del centenario, donde mostraban cómo se veían ellos a sí mismos, cien años después de haber sido países, cuando habían levantado la estatua de la independencia en la plaza de Quito. Esa estatua que está en el centro de Quito, esa la levantaron para el centenario. En la parte del centenario está la foto de cuando descubren esa estatua cien años atrás. ¿Sí? Y ahora cómo son ellos. Esto es muy importante para entender el corazón de los hermanos del Ecuador. La rebelión quiteña marca un hito importantísimo en el imaginario de este pueblo. Lo sienten en el alma, lo llevan en el espíritu. En todos ellos hay un quiteño que participó en la rebelión, y las figuras se van entrelazando unas a otras, pero cada uno tiene en el alma una particularidad de cómo se asomó a la historia en este momento de los tiempos donde las tormentas estallaban a un lado y al otro. Entonces, fíjense que no es, ni siquiera son las tropas del imperio, son los alrededores, porque es que ahí está el corazón. Entonces, en ese momento, al Perú no le interesa particularmente romper con España porque el Perú es el corazón del imperio. Es allá donde está todo. Allá funcionan las cosas porque ellos son en sí mismos. Si llegaba el caso en que eso se rompiera, la idea era que quedara gobernado desde Nueva España y desde Lima. O sea, si llegara el caso en que no lo pudiéramos salvar, eso se gobernaría, desde el punto de vista español, desde Nueva España y desde Lima. Dado el caso, Quito quedaba demasiado cerca. Había fuerzas muy poderosas gravitando, y solamente ya cuando vengan los grandes ejércitos, esto se va a definir. Pero esa ya es otra etapa. Estos fueron los tiempos de la rebelión quiteña. Y esto es muy importante para entender el alma profunda del Ecuador, el proyecto histórico de ellos, su concepto de ciudadano, su relación con la expedición geodésica y su relación con la expedición botánica. Para entender el profundo y el Ecuador político, es importante entender el alma de la rebelión y la manera como ellos le dan toda la importancia hoy es a esto, en el Bicentenario. Esas son sus exposiciones, esas son sus registros, esas son sus memorias. Ahí estaban los quiteños. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que están demasiado cerca al corazón. O sea, quien queda tan cerca de México o quien queda tan cerca de Lima, pues no le queda nada fácil, pero nada fácil, independizarse o plantear reformas o juntas frente a España, porque están en el centro gravitacional del poder imperial, aunque el poder esté roto. Por eso es que en últimas ellos dos se van a demorar bastante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la independencia se tiene que forjar desde las periferias, los que tienen una distancia geográfica lo suficientemente grande para poder forjar desde allá los proyectos. ¿Sí? Porque si se hacen aquí en el centro ya se vio que no, o sea, todo quedó aplastado. No se pudo ni en México, ni se pudo en Montevideo, tampoco se pudo en Lima y la de Bolivia. Es importantísima, pero tampoco va a llegar, genera la idea, pero ellos tampoco van a poder llegar a hacer la independencia ahí todavía. Ese es el origen de todo, pero todavía no se puede concretar. Igual, están demasiado cerca. Eso donde nos deja, en las periferias, donde sí se puede gestar este proceso. Entonces, ¿cuáles son las periferias? Bueno, lo que va a ser el virreinato del Río de la Plata, o sea, Buenos Aires, y lo que va a ser el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, la Nueva Granada, ¿sí? Colombia y Venezuela, que están lo suficientemente lejos al norte, y el Río de la Plata, son los que en últimas van a terminar definiendo este proceso. O sea, Bolívar y San Martín, o sea, Sucre, porque son los que van a tener la suficiente distancia para poder armar esos ejércitos gigantescos que se necesitaron armar para definir este proceso que se intentó aquí, pero que no se pudo consolidar en ese momento de la historia, ¿sí? Entonces, después viene la Junta de Buenos Aires, y la Junta de Buenos Aires va a ser muy radical. Esa sí quiere la independencia. Ahí se expresan las ideas. En tiempos de la Revolución Francesa, había unas tendencias políticas que se definían por el nivel de radicalidad con respecto al proyecto de la Revolución. Los más radicales de todos eran llamados los jacobinos, y los que tenían una tendencia un poco más moderada eran llamados los jirondinos. Por eso decía Antonio Machado, hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Entonces, la Junta de Buenos Aires, si la pudiéramos extrapolar a los términos políticos en los cuales se forjó la Francia, eran los jacobinos del paseo, ¿sí? Ahí está Miranda, llevando las ideas, ahí están las logias mazónicas. Las logias mazónicas tienen un papel absolutamente definitivo porque todo el mundo que se va a meter con la independencia de una u otra manera, que pertenece a la mazonería, pues desde Bolívar, pasando por San Martín, pasando por los artífices de lo correspondiente a este proceso en el intento del Brasil, que llamaban ellos la inconfidencia minera, allá Tiradenchis, que es el que va a ser la inconfidencia minera, él va a ser mazón, el monumento que hay, digamos, a los Tiradenchis, en Erupreto, es un monumento mazónico. Entonces, esto es una influencia fundamental, pues esto hasta Washington, sí, hasta en los billetes de 100 dólares, la mazonería es clave en el proceso de independencia y sin eso tampoco se puede entender, porque ahí está la radicalidad librepensadora de quienes están construyendo un universo laico, porque la mazonería no tiene una afiliación religiosa particular, la mazonería tiene, es un concepto, digamos, de un complejo de ideas, mucho más libres que no estén ligadas a las estructuras que ataban los imperios de la época. Entonces, la mazonería, por eso va a ser clave aquí. Entonces, la Junta de Buenos Aires va a ser una junta mucho más radical, tanto que una vez que ellos hagan la junta, ya nunca los van a volver a reconquistar. O sea, esto fue en una sola sentada, Buenos Aires se va de una sola. A nosotros nos va a tocar doble, a nosotros nos va a tocar el proceso de 1810, nos va a tocar el proceso del 20 de julio de las Juntas de Cali y de las de Cartagena, porque es que esto se viene para acá y empieza por Cartagena, también se va a dar en Montpós, también se va a dar en Cali, también se va a dar en Bogotá. Entre nosotros las regiones desempeñan un papel fundamental en toda América Latina, porque no existían los países, las regiones se están expresando como regiones, la idea de Estado Nacional todavía no existe. Entonces, no estamos hablando de los antiguos países, sino de las antiguas regiones que luego se volverían Estados Nacionales. Entonces, aquí, lo que cada una de las regiones de lo que hoy es Colombia contribuye al proceso de la independencia, nos define y nos explica, y por eso las voces de cada una de ellas son igualmente importantes. Tanto Cartagena, tanto Montpós, tanto Cali, como Bogotá. Lo que pasa es que después, con las miradas centralistas, que terminaron definiendo el curso político de los países, en retrospectiva parecería que salieron de un solo lugar. No salieron de un solo lugar, salieron de muchos. El 20 de julio es nuestra fecha de definición por Bogotá, pero esto estaba pasando en muchas partes. Y aquí también estaba llegando la expedición botánica. Y aquí José Celestino Mutis y el sabio Caldas. De acá, Nariño es el que viene con los derechos humanos y los traduce, lo que le va a costar todo ese montón de años, en Cádiz. Aquí están llegando las ideas también. Aquí hay una generación de patriotas que va a morir en este primer proceso. Aquí es donde van a morir Policarpa Salabarrieta, Rosa Zárate de Peña, Antonio Subarain, toda la gente que intentó hacer esta primera rebelión, algunos de los cuales están en nuestros billetes. Los símbolos de la independencia después definen la manera como los países se identifican a sí mismos. Policarpa Salabarrieta está en uno de nuestros billetes. Entonces, aquí también pasa eso. Está ebulliendo el continente. Todo está pasando simultáneamente. Y en cada uno hay un nivel diferente de planteamiento político frente a un hecho que nos define, que nos une a todos. La fractura de España. O sea, ¿qué vamos a hacer con la fractura de España? Entonces, si ahí hay juntas, pues aquí hacemos juntas también. A ver cómo nos gobernamos con las juntas que estamos haciendo aquí. Si esas juntas los hacen en nombre del rey, o si esas juntas lo hacen en nombre del pueblo, ahí está la diferencia del proceso mismo. Por ejemplo, en Buenos Aires se decía que era la máscara de Fernando VII. O sea, utilizar a Fernando VII como una especie de máscara o de testaferro para estar desarrollando un proceso de independencia por debajo. ¿Sí? Que eso es muy fuerte lo que plantea Buenos Aires, ¿sí? Sí, sí, pues nosotros decimos que es con él, pero a la hora del té, eso es para nosotros. Finalmente eso es para nosotros. O sea, ya entrados en gastos, ya metidos en toda esta vuelta, ya no nos vamos a devolver. Ya no nos vamos a relacionar de otra manera con el imperio, sino de ninguna. Le voy a dejar esa inquietud, nos vamos a relacionar, es de ninguna, ¿sabe? Nos vamos a independizar. Entonces, unos están buscando la manera de relacionarse con la España rota. Otros están buscando la manera de independizarse de la España rota. Pero todo el mundo está reaccionando con una búsqueda institucional que nos dé gobernabilidad en un momento en que España se echó a la deriva y se consume en un caos histórico increíble. Y nosotros, que habíamos pertenecido durante 500 años a ese imperio, que habíamos sido colonia de ese imperio, ¿qué significa ser colonia de un imperio? Significa que una metrópolis se va a desarrollar hasta convertirse en una superpotencia a través de los recursos de una serie de pueblos que ha sometido militarmente. Esto llaman colonialismo, ¿sí? O llaman colonialismo. En esa época llamaban, era la pertenencia al imperio español, pero nosotros éramos colonia y luego eso era colonialismo. Entonces, el imperio llega a su fin. Ya no puede nada más, no le da el cuero. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Eso que vamos a hacer nosotros con el momento en que el imperio llega al punto de colapso. Es lo que llamamos el proceso del Bicentenario. Y la manera como el imperio reacciona ante eso, después cuando ya Napoleón es derrotado, después es cuando se va a dar eso que llaman la reconquista, es decir, el segundo envión del imperio por recuperar las colonias, una vez que haya sido derrotado Napoleón. Entonces, hay un primer proceso que es nuestra reacción a la manera como España se fractura. Y es en el que estamos. Y ese es el que vamos a contar en cada uno de los casos, cómo fue que se dio. Y hay otro proceso que es cuando España se recompone y vuelve y manda otro envión que va a entrar por Venezuela, por Margarita, ¿sí? Que es el de Zámano y Murillo. Y ese ya se debe definir en términos militares con las batallas que darían fin al poderío del Imperio Español entre nosotros, ya con las diferentes batallas, con Boyacá, con Pichincha, con Ayacucho, con Junín, ¿sí? Pues es más adelante. Ese es más adelante porque es cuando necesitamos sacar a Napoleón de ahí, meter a los ingleses, volver a poner al rey una vuelta larga para poder organizar el ejército y poderlo mandar acá. Que mientras tanto, aquí también se estaban organizando. Entonces, la primera parte, que es la de 1810, es en el momento donde estamos en nuestro relato. 1808, 1809 y 1810. Las primeras partes de nuestro proceso que nos llevaría al nacimiento como Estado Nacional. Pero, ¿qué es lo que lleva a que nosotros no logremos en la primera parte la independencia y el nacimiento de nosotros? ¿Por qué no nos independizamos en el primer envión? ¿Por qué eso no fue una consigna que llegara a ser universal? ¿Y por qué hubo en muchos de nuestros casos que volver a intentarlo después? Pues, porque no era claro, no era claro lo que estaba pasando. En España, el papel de los dos reyes, de Carlos y de Fernando VII frente a Napoleón, el tratado de Fontainebleau, por medio del cual autorizaron a los franceses a entrar en el territorio peninsular para ir a derrotar a los portugueses, todo eso que en España generó semejante reacción, eso no se va a saber acá en su momento. O sea, aquí no está desprestigiada la corona como tal. Aquí lo que estamos viendo es que se produjo una gran invasión que la fracturó, no la desprestigia, la fractura ante nuestros ojos. El hecho de que eso no esté en un grado de decadencia política ante los ojos de las colonias, hace que aquí no quede claro cómo es la vuelta, qué es lo que se va a hacer ahí. Entonces, por eso unos van a ser fieles a la corona, porque a nosotros lo que nos une con España no es el territorio, sino la corona. O sea, nosotros estábamos allá, era por la corona. Estábamos divididos en ese momento en los virreinatos, y los virreinatos eran el de México, el Nuevo Reino de Granada, Perú y Río de la Plata, del que dependían las regiones de Bolivia y Paraguay. Y los presidentes eran Quito, Cusco y Charcas. Y el Nuevo Reino de Granada estaba conformado por las provincias de Chocó, Antioquia, Veragua, Panamá, Cartagena, Pamplona, Río Hacha, Socorro, Popayán, Casanare, Tunja, Santa Fe y Mariquita. Y nosotros éramos considerados propiedad no del Estado, sino de su majestad. O sea, el vínculo era el rey, no era España como nación, era el rey como figura. Entonces, el que eso sea lo que se fracture, el rey como figura, hace que aquí no quede completamente claro qué venimos siendo nosotros frente a eso. Entonces, muchísimas de las juntas van a ser fieles es al rey, porque consideran que es frente a la fractura de esa figura del rey, frente a la cual hay que buscar una alternativa política desde acá. Y si la alternativa que los españoles se plantearon fueron las juntas, pues la alternativa que se plantea en América son las juntas, hay un pacto secreto, una especie de pacto no explícito, pero real, en el que Dios le había dado el poder al rey y el rey le había dado el poder al pueblo. Entonces, si no estaba el rey, que era el vínculo entre el pueblo y Dios, el pueblo tomaba el poder a manera de las juntas, pero en nombre del rey. Entonces, por eso es que aquí no queda claro, muchísimos van a estar leales a ellos, pues el proceso mexicano, el proceso, pues tanto que lo que habíamos hablado de la Junta de Montevideo, era que Montevideo lo que necesitaba era un virrey legítimo, no romper con la corona. Entonces, eso hace que el proceso de independencia no se pueda lograr en la primera parte de nuestro relato, porque todavía no está planteado como tal a una escala lo suficientemente grande como para que pueda producir el fenómeno de descolonización en estos años de 1808, 1809, 1810. Eso ahí no está listo todavía porque es la reacción a la fractura. Entonces, esto hace que se vayan a encontrar personajes que ya quieren la idea de la independencia con aquellos que están todavía en la idea de la lealtad al rey y eso divide las fuerzas y eso hace que unos y otros tengan caminos diferentes. Incluso dentro de lo que sería en un mismo país, unos y otros tenían caminos diferentes. Entonces, por eso es que no se da, sencillamente, porque la cosa no queda clara. ¿Cuándo va a quedar clara? ¿Cuándo sí se va a pensar en que la única alternativa va a ser independizarse de España? ¿Va a quedar clara cuando derroten a la poleón, cuando los soquen de allá, cuando con la ayuda de los ingleses Napoleón se ha derrotado, cuando de nuevo Fernando VII suba, cuando abuela la Constitución, vuelva a ser un régimen absolutista, desconozca la fidelidad que tantas colonias le dieron a su memoria y a su nombre cuando estuvo fracturada la corona y decida emprender una represión generalizada, pareja contra todo el mundo. Los que fueron leales, igual que los que querían la independencia, no hubo distinguos, cuando ensangrenta toda la gente que va a hacer esta primera parte, cuando va a fusilar a los patriarcas, ahí queda claro que con ese señor, así como está, y de esa manera, así ya no hay trato. ¿Sí? Entonces, lo que en España se llama la restauración, que es restaurar el poder de los borbones en el trono después de la derrota de Napoleón y no solamente en España, en toda Europa, porque como Napoleón depuso todos los reyes, empezando por el mismo rey de Francia, ¿sí? Y allá ese fue el que decapitó. Después de derrotado Napoleón, entonces se van a restaurar las monarquías en el poder. Los borbones volverán al trono en la misma Francia y ser bonapartista se va a convertir en un delito grave, grave. Eso es lo que le va a costar todos esos años de prisión al conde de Montecristo, que es cuando va a conocer el abad de Faría, porque era por bonapartista que en última lo habían metido en esos calabozos donde pasaría 15 años de su vida fraguando su terrible venganza. ¿Sí? Ahí es cuando ser bonapartista después se va a volver un delito. Entonces, cuando ya van a restaurar todas las coronas, cuando los reyes van a subir de nuevo, esa parte que en Europa y en España ellos llaman restauración, aquí se llama reconquista, porque la otra parte era primero volver cada uno a sus asientos de donde los había sacado Napoleón. Una vez sentado todo el mundo en el trono, recuperar las colonias que se habían fracturado también en su poder, en su gobernabilidad y en su control, sobre todo en el control, durante el tiempo de la invasión Napoleónica. Entonces, ¿en qué íbamos? Entonces, llegar y coger otra vez todo, pero ya no se podía, porque algo demasiado importante había pasado mientras tanto, algo tan colosal que ya no se podía echar marcha atrás al reloj. Ellos se comportaron durante la restauración como si no hubiera pasado nada mientras tanto, como si pudiéramos borrar de un plomazo lo que ocurrió y seguir en el punto en que estábamos el día anterior al levantamiento del 2 de mayo. No, todo eso sí pasó y a nosotros eso nos cambió la cabeza. Entonces, la actitud de España de recuperar a sangre y fuego los territorios, de desconocer los matices políticos que se dieron durante esa época, tanto de los que quisieron radicalmente una autonomía, una independencia, como de los que juraron todo a la lealtad de las juntas y al nombre de Felipe II unifica los criterios de que esto sí ya no tiene marcha atrás y que en esas condiciones con un absolutismo monárquico, sin constitución, sin participación, participación política, totalmente rezagados y con un dejo de desprecio que fue lo que más dolió, eso sí lleva a la segunda independencia que es la descolonización y el fin del imperio español. Es ahí entonces y en ese momento cuando sí se desprestigia la corona ante sus propias colonias, no en la era napoleónica, porque en la era napoleónica la coyuntura era tan caótica que no era claro cuánta participación y cuánta responsabilidad tuvieron los mismos reyes de España en su situación y en su destino con este tipo de actitudes como las del tratado de Fontainebleau y con la manera como ellos le entregaron el país a Napoleón porque ellos fueron los que se lo entregaron. Ya después cuando se dan cuenta que esto no se puede manejar y que se los tragó el aliado, ya es tarde, ya ellos le sirvieron en bandeja el país, después es que cuando se pellizcan viene la reacción más grande, todas las guerras, la guerrilla, la resistencia y todo lo que hemos estado describiendo, pero eso no hubiera pasado o no hubiera tenido que pasar de esa manera si ellos no le hubieran facilitado tanto las cosas a los franceses en su momento. Esa responsabilidad histórica no es clara en las colonias. En las colonias la responsabilidad histórica es clara cuando Fernando VII después de ser el deseado, el anhelado, aquel que todo el mundo veía como el que sellaba la unidad sale y lo que hace es aplastar a toda la gente que durante el tiempo que el hombre estuvo en problemas lo que quiso fue jurarle lealtad, eso ya no. Entonces, por eso es que este primer proceso no va a llevar a la independencia, así, es por eso, porque siempre la pregunta ¿por qué tenemos que hacerlo dos veces? Pues porque la primera vez fue la reacción a la fractura y tenía toda esa cantidad de disparidad de proyectos, de ideas y de opiniones y la segunda ya si todo el mundo se pone de acuerdo para la foto y dicen lo que hay es que sacarlos de aquí y para eso nos vamos a organizar es militarmente y ya es cuando una segunda generación que ya es la de Bolívar, San Martín o Higgins van a empezar el proyecto de independencia final, no propiamente dicho sino final porque, por ejemplo, Buenos Aires la tenía clara desde el principio, la Junta de Buenos Aires fue radical de una o por ejemplo Bolivia hoy existe como Estado Nacional porque Bolivia dejó de acatar las órdenes del Virreinato del Río de la Plata como ellos eran el Alto Perú en un principio pertenecían al Virreinato de Lima pero luego con las reformas borbónicas para fortalecer el Virreinato del Río de la Plata porque la pelea era con Portugal y Portugal tenía toda la línea de tordesillas corriéndola un pedacito un pedacito pasándosela por encima al Río de la Plata si ahí está el lío entonces en ese momento las reformas borbónicas habían decidido era fortalecer el Río de la Plata y mandarle el Alto Perú que era Bolivia porque ese era el del billete de las grandes minas de plata entonces por eso durante la época en que llegamos a este periodo histórico Bolivia o sea el Alto Perú está perteneciendo al Río de la Plata y no a Lima entonces cuando se produce el proceso en Bolivia en el Alto Perú ellos lo que pasa es que deciden no acatar ni a los unos ni a los otros ni a Lima ni al Río de la Plata hacen su propio proceso que era el que habíamos visto que era el de Chusisaca y que era el de Tuitiva las dos juntas ¿sí? y que era todo el proceso de la provincia de Oruro que es donde tenía lugar eso por ese proceso que ellos tienen por no acatar ninguna de las dos y por haber llevado una posición bastante radical desde el principio de los acontecimientos hoy existe un país que se llama Bolivia si no no existiría sería una parte o del Perú o del reinato del Río de la Plata ellos van a existir por fuerza propia y por eso es que se dice que ellos son los que empiezan el germen de todo el proceso porque esos son de los que son claros en la autonomía desde el comienzo entonces por eso le digo esto está con matices o sea tenemos desde el extremo más radical que es Buenos Aires la Junta de Buenos Aires una autonomía muy seria como es la de Bolivia o una posición digamos de clara conciliación y búsqueda de gobernabilidad como es la de México que se planteó en una primera instancia por eso es que la independencia de México tiene otros matices pero a todo el mundo le van a dar parejo sin distingos de unos ni de otros y ahí es cuando van a unificar la idea ahora como es que se van implantando estas ideas de la independencia hemos pasado por la idea una y otra vez pero hay que hacerlo explícito la ilustración como habíamos dicho eso tiene dos patas que son igualmente importantes las ideas políticas y la ciencia y no se puede entender la libertad sin la ciencia y no se puede entender a los políticos sin los naturalistas porque son los naturalistas los que dan el ambiente digamos científico y hasta cósmico para forjar esa idea estas cosas se van forjando se van cocinando ¿sí? se van adobando y luego van a estallar en el segundo periodo de la independencia entonces en este punto cuando retomamos la influencia de la ilustración tanto en la ciencia como en la política para entender de dónde nace la temprana idea de independencia que luego se va a convertir en una consigna y después en un proyecto finalmente en una epopeya y luego en un hecho histórico que nos permita nacer ahí viene la figura de Francisco de Miranda entonces ¿quién es Francisco de Miranda? un personaje de miniseries ese es un tipo impresionante ese tipo vive muchos años de su vida es venezolano es caraqueño vive mucho mucho tiempo de su vida en Europa es un hombre universal logra desarrollar una mirada global del mundo en el que vivió o sea él tenía la el paneo de la cámara sobre las Europas y las Américas él lo tenía muy claro y por eso es que él empieza con la idea entonces este personaje va a estar primero metido en todas las batallas y él es un veterano cuando él se conoce cuando ya Bolívar lo conozca el hombre ya es un duro re veterano ya un alto es de todas y de todas es que este tipo estuvo en los ejércitos él estuvo peleando contra los berberiscos en Argel estuvo en las fortificaciones de Melilla y Gibraltar después fue enviado a la América del Norte para combatir con los insurgentes norteamericanos y ahí fue brillante durante la toma de Pensacola y ahí obtuvo el grado de teniente coronel y en la joven República de América del Norte fue donde a él se le ocurrió la idea de liberar la patria por eso es que estamos hablando siempre de los antecedentes porque sin los antecedentes no podemos comprender el desarrollo de las ideas que fue la que llevó al proceso entonces el hombre estando allá y cuando ve lo que están haciendo los norteamericanos dice esto está chévere entonces él estuvo en contacto con George Washington con Alexander Hamilton con Thomas Jefferson con Thomas Paine y con los mazones y con la gente partidaria de la ilustración o sea hay el nexo entre todas estas ideas y lo que va a pasar aquí es Francisco de Miranda el hombre es el que establece el puente en el cual decimos que la revolución americana la revolución francesa y la ilustración son el piso histórico de las ideas de la independencia de América lo son por Francisco de Miranda o sea también por espejo también por Nariño pero el personaje de Francisco de Miranda es el que tiene la visión de conjunto la visión totalizante para emprender la idea general del proyecto entonces este personaje ahí es cuando se la pilla dice vamos es paesa lo van a mandar a una guardición en La Habana luego lo van a acusar de tráfico de barcos y de contrabando entre Jamaica y La Habana lo condenan a 10 años de prisión logra huir de Cuba se apa a los Estados Unidos redacta el primer proyecto de independencia sudamericano y empieza a desarrollar el proyecto en Europa se le conocía como el incorregible perturbador porque el hombre era de tropel o sea el hombre la montaba donde quiera que llegara si en su vida conoció a Federico el Grande estuvo en Roma Viena Ginebra Atenas Estambul estuvo en contacto con los jesuitas expulsados del imperio español en Rusia conoció a Catalina la Grande que era además una admiradora de las ideas de la ilustración y estuvo con ella cuando él tenía 37 años y ella 57 si y el hombre le hizo la vuelta también a ella eso estuvo con todo el mundo conoció a Gustavo II de Suecia a Hayden en Viena a Lavater en Suiza a Lavater Reinal en Marsella mesecitos antes de la toma de la Bastilla conoció a Bolívar cuando Bolívar lo conoce Bolívar se descresta totalmente con este hombre porque tiene todo el bagaje y las ideas en la cabeza de lo que de lo que hay que hacer entonces la idea que tenía Miranda era crear un proyecto que se llamaría La Colombella y ese proyecto se extendiría desde el Mississipi hasta el Cabo de Hornos con Panamá como capital y sería gobernado por un emperador hereditario que sería el Inca los funcionarios estarían denominados como las regiones romanas o indígenas y serían ediles caciques Colombella estaría abierta al comercio con los británicos que en ese momento eran los que se estaban perfilando como potencia a cambio de la ayuda militar de la lucha contra España entonces eso es como lo está pensando y como está viendo las cosas en 1792 y él es un republicano y está pensando en la revolución pero luego se acuerda que después los ingleses que en ese momento eran los posibles aliados de nuestra independencia después se van a aliar con España para derrotar a Napoleón entonces ahí cambia la jugada porque esto va se va transformando muchísimo durante el tiempo en que van ocurriendo los acontecimientos las alianzas cambian y entonces en un momento dado España termina esa aliada con los ingleses que era la razón por la cual se había aliado con los franceses precisamente para derrotar a los ingleses pero luego Francia se le crece el enano se le vuelve el problema y los ingleses terminan siendo los que la salven de los franceses porque así son las cosas en la historia van y vienen entonces en todas sus travesías Miranda también estuvo en Haití y estuvo en contacto con las ideas abolicionistas pero entonces aquí pasan dos cosas que también tienen mucha incidencia en que se retarden los procesos revolucionarios el régimen de terror de los franceses toda la era de Robespierre le va a hacer pensar a Miranda muy seriamente que chévere la independencia y que chévere la revolución pero que ahí se pueden desatar unas fuerzas sanguinarias o sea que Dios no es libre decía de los jacobinos de las ideas jacobinas si toca que los niveles porque esas ideas son muy miedosas porque su concreción en la historia es terriblemente sanguinaria porque él vio el terror entonces esa es una parte que lo hace pensar como echarle cabeza yo sí necesito que esto suceda pero no de una manera cataclísmica desbordante porque eso no lo maneja nadie o sea una cosa de estas estalla y que vamos a hacer entonces eso hace que más adelante vaya a tener disparidad de criterios muy seria con Bolívar cuando Bolívar se toma Puerto Cabello y piensa desde allá empezar la independencia Miranda dice no todavía no es tiempo estamos crudos en Puerto Cabello hay un bastión español muy grande contra el cual no vale la pena enfrentarse porque ahí no tenemos chance de ganar y lo que sí estamos quemando es una oportunidad de tropas y de gente que la vamos a necesitar después pero tantico yo no la voy a hacer así ahorita política y no le da el apoyo en Puerto Cabello y eso lo va a tomar Bolívar como una traición o sea en un principio la relación con él es de un descreste y de un deslumbramiento y él es el que forma la idea de la independencia en Bolívar es el gran precursor el precursor de todo es Francisco de Miranda es un hombre gigantesco es un hombre universal en Europa lo tienen super calibrado porque le entienden la pista y él se formó allá aquí es un personaje polémico porque el episodio de Puerto Cabello va a hacer que muchos lo consideren como un traidor a la causa cuando el tipo lo que tenía era un plan distinto y otro punto de vista acerca de cómo se iban a hacer las cosas entonces eso por un lado por el otro lado el tema de Haití porque aquí hay contradicciones no solamente con la visión frente a España hay contradicciones de clase también porque es que aquí hay gente indígena hay gente afro hay mestizaje y hay unos criollos blancos hijos de peninsulares y quién es que va a ser la independencia también aquí hay que irnos aclarando quién es que la va a ser ¿sí? entonces como él estuvo en Haití la rebelión de Haití es una rebelión negra de esclavos libertos eso le para los pelos a las clases dirigentes blancas que aspirarían eventualmente a un relevo del poder de España por ellos o sea qué tan interesados están ellos en liberar a los esclavos en ese momento eso también es un objeto de división en toda la América porque para el nacimiento de los Estados Unidos el tema fue que la esclavitud no se trató para la creación del Estado americano porque dividiría a los del Norte con los del Sur y haría imposible la creación de una unión que hiciera concreto el proyecto de los Estados Unidos ustedes dejaron el tema de lado no volvieron a tocar el asunto hasta que eso les estallaría en los años 60 del siglo XX a la cara pasan muchos matices las ideas abolicionistas si están llegando también pero hay quienes las acatan y hay quienes no hay quienes las temen porque consideran que la rebelión de Haití por el carácter tan fuerte por la manera tan teza como los haitianos se rebelaron contra Francia y mantuvieron la independencia pero eso fue un proceso muy sangriento también muy duro entonces el temita del régimen de terror de los franceses y el temita de la fuerza de la rebelión de Haití hace que mucha gente lo piense a ver qué tipo de proceso vamos a desarrollar acá porque si se desatan esas fuerzas cómo las manejamos entonces hay quienes dicen que no quieren esclavos libertos tomándose el poder como en Haití hay quienes dicen que no se puede hacer la libertad sin la abolición de la esclavitud que una cosa lleva a la otra y que no tiene sentido plantearlo de otra manera hay quienes dicen que una locura como el régimen de terror de Francia no es deseable en América si queremos la independencia pero no es un montón de sangre todo esto va dividiendo opiniones en torno a cómo se va a hacer la cosa entonces hay quienes temen en Francisco de Miranda el hecho de que él haya llegado de Haití porque piensan que también él tiene las ideas abolicionistas y partidarias de naciones negras las naciones negras tienen el problema en esta época de que la esclavitud fue avalada por todo el mundo fue el negocio más grande sustentaba niveles de vida de los hacendados y de los señores era el símbolo del señorío lo eran en tanto tenían esclavos lo que menos les interesaría a ellos era que esos esclavos pasaran de ser sus objetos de uso de carga de consumo y de comercio para convertirse en sus iguales entre otras cosas porque que la de la teme y de golpe ser dirigentes también como en el caso de Haití entonces el tema también va a generar divisiones y sospechas sobre Miranda a Mirando la mandaba a Miranda y él era llevado de su parecer o sea a él nadie lo podía moldear a él nadie lo podía convencer porque el de las ideas era él eso hace que le resulte siendo un personaje incómodo a un poco de gente y eso hace que mucha gente vaya a llegar a niveles de desacuerdo profundos con Miranda y toda esa serie de hechos en momentos tan confusos donde las cosas están apenas despuntando porque es que la historia se escribe en replay pues uno aquí sentado dice no pero lo que pasa es que iba a pasar tal cosa nadie sabía que iba a pasar nosotros arrancamos y no sabíamos para dónde nadie esperaba esto está marcado por la sorpresa y la fuerza de la historia y la sorpresa y la fuerza de la historia no la maneja nadie entonces las decisiones se toman no sobre los hechos ya cumplidos como la estudiamos y la conocemos sino sobre un presente totalmente incierto que es el que vive cada uno que vive el día en la historia entonces aquí nadie sabía que iba a pasar con qué pero todo el mundo tenía una idea que no era la misma sobre cómo manejar la cosa entonces en ese avatar en ese momento y por los profundos desacuerdos que va a llevar el episodio de Puerto Cabello más adelante Miranda va a ser entregado por Bolívar a los españoles iba a morir en una prisión en Cádiz en 1812 y el gran precursor el hombre que la tenía clarísima desde el principio el que lo sabía todo el que había hecho las cosas más increíbles el hombre de las más grandes hazañas va a morir de una manera ignominiosa sin quejarse además sin decir una sola palabra cuando fueron por él el hombre se dejó llevar y que se dejó llevar allá también Nariño estaría en Cádiz en Cádiz van a purgar el delito de llevar la ilustración al continente de una y de otra manera los que trajeron esas ideas van a sufrir su martirio precisamente en Cádiz entonces la paradoja de la historia es que un personaje como estos sí porque es que cuando se intentaron tomar Puerto Cabello él no apoya entonces Monteverdes cambia de bando y Monteverdes es el que termina derrotando a la gente de Puerto Cabello Bolívar huye de Puerto Cabello como puede y eso termina siendo un descalabro no un proyecto de independencia y Bolívar responsabiliza del descalabro de Puerto Cabello y de la victoria de Monteverde que fue el que los derrotó allá a Miranda y por eso por haberlo responsabilizado de eso es que lo entrega y cuando lo entrega se lo llevan a Cádiz y allá va a morir humellado dicen que los héroes adquieren su consistencia solamente ante la tragedia de la incomprensión la injusticia y de la muerte y dicen que 17 años más tarde le tocaría el turno al mismo Bolívar de morir en la incomprensión de su tiempo y de los hombres con los que había conocido la gloria son unos destinos absolutamente paradójicos los que nos vamos a encontrar a lo largo del camino porque son todos los cambios y los avatares de la historia y el hombre que fue su inspirador su gran precursor el hombre que nos trajo todo este pensamiento que le cabía a la cabeza en su época va a morir prisionero en Cádiz humillado entregado por los mismos suyos y eso es un episodio oscuro de la historia aquí hay de todo aquí hay gloria oscuridades grandezas historias tenebrosas de todo como en botica o sea esto es una historia de amores y dolores y de pasiones porque así son las historias que hacen posible los partos de las naciones pero dentro de esa historia es absolutamente indispensable llevar a la relevancia la figura de Francisco de Miranda por supuesto eso también nos va a llevar al sabio Caldas y a José Celestino Butis y todo eso todas las ideas de la ilustración pero aquí la otra parte de la historia por un lado es esta son las ideas políticas por otro lado son los científicos y como estamos diciendo no se puede entender la una sin la otra entonces los científicos son los naturalistas los personajes más alucinados más osados más increíbles son los naturalistas que vinieron a medir el mundo a describir el mundo nuestro mundo americano y que se encontraron con los nuestros en el camino y que entraron en alianza con estos de aquí con nuestros científicos y empezaron a crearnos dicen que no fueron los asesinos los genocidas los que abrieron los trochas los que mataron a los indios los que destruyeron nuestras culturas los que realmente hicieron visible y abrieron el continente sino estos hombres de ciencia los que venían con compases los que venían con unas cajas de lata para guardar los insectos que recolectaban los que venían con los dibujos para pintar quienes éramos esos hombres los del compás los de la brújula los de la caja de latón esos hombres abrieron nuestro continente ante el mundo no los asesinos de nuestras culturas entonces llegan acá hay una descripción de un hombre que se llama Víctor Wolfenboghagen que se llama los grandes naturalistas de América él mismo es un personaje de leyenda él va a nacer en los Estados Unidos en 1908 y él va a ser explorador arqueólogo antropólogo escritor va a viajar a Sudamérica va a estar un montón de periodos de tiempo por acá va a escribir libros sobre los incas mayas aztecas va a escribir sobre Humboldt sobre la selva sobre los desiertos las sierras el ecuador incógnito y va también a ser biógrafo de Simón Bolívar y de Manuelita Sáenz o sea el personaje es en sí mismo todo un tema ese hombre nos cuenta las historias nos cuenta historias de cuatro exploradores europeos que vinieron a América para realizar los estudios científicos sobre la fauna sobre la flora sobre la geografía y sobre la sociedad en el caso además de Humboldt que era un geógrafo de las comunidades también y entonces él cuenta la historia de Charles María Lacombe de Minna Lacombe de Minna es el que va a medir el mundo y Alexander Humboldt es el que va a hacer la expedición botánica Charles Darwin el que va a desarrollar la teoría de la evolución esos personajes van a estar acá van a llegar a estas tierras y están en el espíritu de la época están en el momento en que se constituye toda la la exploración de la ciencia el descubrimiento y la política todo eso es la ilustración entonces ellos van a llegar aquí y van a remontar los Andes van a salvar todos los obstáculos van a descender por los ríos misteriosos van a cruzar los desiertos se van a abrir camino por entre las selvas salpicadas de insectos van a volver a descubrir el caucho van a estudiar la quinina la hoja de coca van a medir la superficie de la tierra se van a arrastrar por la selva van a coleccionar plantas van a estudiar animales van a medir las mareas y establecer la meteorología en el continente así nomás así de este tamaño entonces era un ambiente impresionante el que se estaba desarrollando en esa época había una apertura hacia el conocimiento de la tierra es el punto en que estamos maduros para empezar a conocerla entonces la condomina viene al continente y nos sitúa también en las grandes ligas de esta época él es el que va a armar todo el rompecabezas en un principio su expedición viene en el nombre de Luis XV de Francia y con el permiso del rey Felipe de España porque esto es anterior son antecedentes entonces con el aval de los dos van a averiguar la verdadera forma de la tierra en una expedición que va a Laponia una y al Ecuador la otra son dos expediciones paralelas la de los lapones en la parte superior de las tierras árticas que van desde Escandinavia hasta Rusia hay un territorio esquimal gigantesco tan ignoto tan ignoto tan ignoto que allá no llegó ni Stalin en las épocas de la creación de la Rusia de los soviets ese territorio ignoto allá es un territorio esquimal arriba casi que en el casquito de la parte de arriba entre Escandinavia y Rusia a eso lo llaman Laponia entonces hay quienes van para Laponia y hay quienes vienen para el Ecuador la que indomina va a venir para el Ecuador y él es el que va a hacer la misión geodésica la idea es comprobar la tesis de Newton sobre la forma de la tierra y poner todo en perspectiva y juntar este rompecabezas entonces la expedición va a partir en 1735 y va a la academia de ciencia a los puertos de Francia y entra por donde por Cartagena Cartagena es absolutamente importante todo entra por ahí los cartageneros han visto todos los avatares y los soles de nuestra historia desde sus impresionantes murallas y desde sus bellísimas playas entonces van a llegar por allá a donde para entrar a las costas de Manta al Ecuador entonces él describe Cartagena como una ciudad de calles anchas y rectas uniformes y bien empedradas con habitantes y gentes bien dispuestas o sea buena onda Cartagena cuando el hombre pasa por allá luego pasa por Panamá pasa por el Istmo y atraviesa de un mar al otro que era su obsesión para llegar al Ecuador va a llegar a las tierras ecuatorianas entonces allá va a estar la comitiva de la condomin y de Buguera que es lo que van a recibir a los hombres medidores como se les llamaba ahí hay un grupo de indígenas que disponen para que los ayuden a seguir la travesía el grupo de indígenas que los va a ayudar a la travesía de medir el Ecuador al igual que el grupo de africanos que ayudaron a Stanley y a Livingston tiempo después a descubrir el nacimiento del Nilo y a Burton y Spex al igual que los Sherpas que permitieron la conquista del Everest son héroes anónimos sus nombres nunca se dicen nunca se aclaran en la historia porque la gloria es solo de los blancos pero sin ellos sin este grupo de indígenas sin los Sherpas y sin los que llevaron al corazón de Livingston no podríamos haber medido la tierra ni conquistado el Everest ni conocido el origen del nacimiento del gran río Nilo son héroes anónimos porque los caminos son ancestrales para ellos porque los indígenas eran los únicos que conocían la grandeza de estos caminos y estas expediciones lo que hacen es mostrar nuestra descomunal geografía ante el mundo no porque exista solo ante sus ojos sino porque es entonces cuando empieza a adquirir un conocimiento universal al respecto es simplemente eso es el mismo tema del descubrimiento nosotros somos eternos ancestrales inmortales es solo el momento en que aquello llega a ser noticia son las oficinas de prensa de la América las que están llegando ahí entonces ellos van llegando y se van encontrando con un poco de gente se van a encontrar con Pedro Maldonado Maldonado es un producto de la audiencia de Quito es un hombre nacido en Río Bamba es un muy buen observador es un matemático un cartógrafo y tiene un espíritu investigador y el hombre se mete con ellos y escala las montañas desafía los ríos los elementos y a la edad de los 27 años ya había sido gobernador de Esmeralda en recompensa por sus servicios entonces así se van encontrando con la gente también Humboldt se va a encontrar con los personajes de acá y estos vienen de las tierras más ignotas se encuentran con los científicos de aquí y esos encuentros son los que producen los puentes de las ideas ¿sí? en qué momento entramos en contacto con ellos entonces la condamina llega acá y empieza a ver los animales los árboles y bueno queda loco o sea se le bombardean los sentidos se convierte en el descubridor del moderno caucho dice que los indígenas habían llevado un trozo de un extraño tejido le dice él como por ponerle de alguna manera que se estiraba y ellos lo llamaban caucho y ese es el descubrimiento del caucho que más adelante haría posible el surgimiento de la industria del automóvil en los Estados Unidos ¿sí? entonces vienen por todas partes y después de toda clase de complicaciones y trabas porque ya después los españoles les van a poner bastantes obstáculos teniendo en cuenta que son franceses y el sentimiento antifrancés lo hemos venido tratando aquí a medida que se van deteriorando las relaciones con Francia les van pareciendo menos divertidos apoyarlos pero los hombres están haciendo la grande entonces después de toda clase de trabas burocráticas físicas económicas la comitiva llega finalmente al cálculo de la línea base de la longitud ecuatorial de la tierra y ahí se establece la triangulación entonces dicen acá citan comillas ahora estaban listos para llevar una cadena de triángulos desde los extremos de la línea base de 8 kilómetros de longitud hacia el norte más allá de la ciudad Ibarra y hacia el sur en dirección a Cuenca los triángulos abarcarían más de 3 grados de latitud una distancia de 320 kilómetros entonces ahí van a empezar a perpetuar las marcas en el tiempo y van a empezar a consultar a las academias de ciencias y van a crear a instalar unas pirámides simbólicas acaso las pirámides de la luna y empiezan a crear todas las comisiones francesas eso muchos de los proyectos no se lograron terminar por los líos con España porque los líos de España se oponían en el camino entonces esto de las pirámides de la luna hubo que desbaratarlo después de haberlo hecho pero finalmente después de todas en 1743 ya el objetivo de la condomín se cumple el círculo se cierra el arco se ha medido y a partir de allí se va a marchar para su casa en París por la vía del Amazonas descendiendo 4.800 kilómetros de su curso retornando retornando a su casa en un final tortuoso y casi casi fatal y empieza a abrir el cofre de los más grandes tesoros del mundo el Amazonas el hombre en su camino descubrió los venenos descubrió el curare y cuando llega a París ya empieza a contar las historias las observaciones las mediciones y escribe sobre el caucho y hace experimentos que lleva con él mismo y empieza a darle de primera mano la historia a los hombres de ciencia de Europa y entonces descubren todos los agentes nuevos y él se vuelve defensor acérrimo de la vacuna de la viruela que en aquella época por la religión era puesta en entredicho la iglesia y los médicos miraban con recelo la vacuna pero el tipo dice hay que desarrollar la vacuna de la viruela y estos hombres son impresionantes porque son los que le van a dar todo el sentido al mundo científico el otro el otro igualmente grande es Alexander von Humboldt el alemán que después de que muere su madre el hombre ya pierde los lazos allá y las voces de las sirenas que lo llamaban desde América ya lo ensordecen y él deja para siempre su mundo y se viene para acá ahora hay una cosa muy importante Humboldt y más adelante Darwin van a ir al Ecuador y la expedición geodésica van a ir al Ecuador al Ecuador llegaron las grandes ligas al Ecuador llegaron los grandes llegaron los duros la medición de ese país es la que nos va a dar una idea de nuestro universo y de nuestro planeta más adelante con lo que significa la manera como fue aplastada la rebelión quiteña cuando la futura independencia sea destinada ya desde otros panoramas desde lo que va a ser Colombia y desde lo que va a ser Venezuela desde los ejércitos de Sucre y de Bolívar más adelante cuando existan los estados nacionales Ecuador siente que las grandes voces que recorrieron su geografía que la gran epopeya que fue su rebelión y que su determinación histórica que fue la que nos dio esta mirada tan grande sobre el continente no fue tenida en cuenta en su justa dimensión en su grandeza y como de haber sido siempre siente que hay una deuda con respecto al reconocimiento de la importancia de ese país tanto en el proceso de independencia como en el proceso de descubrimiento de nuestra descomunal gigantesca y fastuosa geografía sienten que esa deuda todavía está con ellos y es importante en estos capítulos ir saldando poco a poco con granos de arena en los relatos esos sentimientos que los pueblos reclaman como suyos como propios y como importantes en su imaginario como nación los ecuatorianos son en la mitad del mundo para medirlos a ellos se denominó la tierra y cuando los estaban buscando a ellos era en realidad a Newton a quien tenían en la cabeza para tratar de entender este globo terráqueo que hoy habitamos de una manera globalizada que nos parece natural pero que requirió la hazaña de hombres impresionantes entonces el otro es Alexander Humboldt y esa expedición botánica y esa historia y el encuentro con nosotros y con José Celestino Mutis y las influencias sobre Salvio Caldas y la manera como él va a recorrer dibujando las plantas el camino que luego recorrerá Bolívar con sus ejércitos libertando la América la manera como él fue un geógrafo humano la manera como él entendió la diferente composición de nuestras sociedades y el asombroso fenómeno del mestizaje la manera como nos describió como entró en las selvas como nos pintó lo que vamos a continuar viendo en el siguiente CD donde retomamos la historia de los naturalistas y nos vamos encaminando hacia la segunda parte de nuestro proceso de los naturalistas y nos vemos en el siguiente de los naturalistas y nos vemos Gracias.